Arriba fue en la brada ¿Cuántas multas tengamos que pagar? Yo estoy solo en el hotel Dando caña en el Tinder Llaman de la radio Preguntando qué ha pasado Aquí los chicos se han quedado Todos en sus cuartos Salvo algún rebelde Que algún paseito se ha dado Por zonas comunes del hotel Aunque esas son las cosas Que no vais a leer Son positivos En Coruña pasábamos las horas Nuestro partido Por encima de todas las cosas La COPE me contó Que a un tal Alex Coruñes Le filtraron un audio Hablando de un paripé Fue alguien de la plantilla Que quedaba sin contrato La siguiente mañana Mandamos a arrestarlo No te tendrás que preocupar Por los datos de tu móvil Ni un minuto más Llega el partido En Santiago contábamos las horas Lo hemos perdido Tocará pensar en otras cosas Como en los juicios Esas palmitas Fue en la breñas Isaac se pudo quitar las rodilleras Después de un verano con Javier Tebas El Depor descendido Y del Numancia Y los demás Ya no sé nada Ahora seguimos Preparando la liga de segunda No nos rendimos Tebas dijo que se nos debe una Nos repetimos En que había algo contra el Fuenlabrada Nunca admitimos Que lo que hicimos fue Una guarrada Con los positivos En que había algo contra el Fuenlabrada